Vamos a bailar con estas canciones, en el recuerdo que me van a gustar Vamos a bailar y con mucha alegría, vamos bien juntitos, todos a gozar Vamos a cantar, vamos a bailar y a recordar Vamos a bailar y esto va a empezar No tiene penas, dolores y tristezas, va por la vida derrochando su belleza Mueve su cuerpo al ritmo de la gaita, todos los hombres, ay por ella se matan Ay Yoli, Yoli, Yoli la matadora, le gusta cuartetear a toda hora Ay Yoli, Yoli, Yoli la matadora, lo único que quieren es bailar Ay Yoli, Yoli, Yoli la matadora, le gusta cuartetear a toda hora Ay Yoli, Yoli, Yoli la matadora, bailando y cuarteteando la ven feliz ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Arriba la palmita de todas las chicas que han venido solas Eso Me dejaste plantado, sin la razón Vivo triste y apenado, era mi compresión No sé lo que ha pasado, no encuentro la solución Por eso yo te canto y negra esta canción Es lo que siente mi corazón Y es por culpa de tu amor Y es lo que siente mi corazón Y es por culpa de tu amor Mi novia tiene la culpa de lo que me está pasando Te dije vamos al campo, ella quiso ir pa'l mar No vaya a creer compadre que yo soy un gobernado No fue muy buena la idea y me tuve que ir pa' allá La gente que corretea, que te pisa por todos lados Yo me pongo muy nervioso, quiero un poquito de paz La tarde no fue muy buena la pasamos discutiendo Me entró a arenita en el ojo y me puse yo a gritar Ay como me pica la arenita Ay como molesta la arenita Ay que me calienta la arenita Que le tengo alerga la arenita Al rumbo me pica la arenita Ay como molesta la arenita Ay como calienta la arenita Que le tengo alerga la arenita Entre tiniebla vivirás toda tu vida Por ser grosera con tus mentiras Yo que creía que me querías Y hoy te sorprendo en el bar de la esquina Bebiendo, fumando Vendiendo tus caricias y tus besos En brazos de cualquiera Que pague por divertirse contigo De este camino ya no te sacará nadie Tú lo elegiste y en él vas a terminar Mi casa perdida te gusta esta vida Y yo por ti voy a morir Mi casa perdida me gusta esta vida El que no hace palma suena aburrido Pero por tal la puta que nos paga Vamos, vamos, vamos el año está perdido Vamos turco ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Imagínate que vivo con vos, soy todo para vos Imagínate que te doy mi vida, que te doy mi amor Imagínate que te beso vos, imagínate que te hago el amor Imagínate que te doy mi vida, que te doy mi ser Imagínate que yo soy tu hombre y tú mi mujer Que en cada noche yo te doy mi vida, yo te doy mi ser Imagínate que yo soy tu hombre y tú mi mujer Que en cada noche yo te doy mi vida, yo te doy mi ser Olé, olé la ola Olé, olé la ola Dime, dime dónde, dónde, ella puede estar Dime, dime dónde, dónde, te puedo encontrar Dime, dime dónde, dónde, dónde tú estarás Dime tú mujer si algún día te podrás amar Dime tú mujer si algún día te podrás amar Te estoy esperando, ya no aguanto más Te estoy esperando porque todo me lo has quitado Te estoy esperando, ya no puedo más Te pido que avises si regresas o te vas Ven Dime, dime dónde, dónde, ella puede estar Dime, dime dónde, dónde, te puedo encontrar Dime, dime dónde, dónde, dónde tú estarás Dime tú mujer si algún día te podrás amar Dime tú mujer si algún día te podrás amar ¡Ay, qué rico! Esta vez yo te quise mucho, tú no me has querido na' Tú no me has querido na', tú no me has querido na' En algo largo en mis venas, pa' que no me vieran mal Pa' que no me vieran mal, pa' que no me vieran mal Esta vez yo te quise mucho, por eso estoy amarga' Por eso estoy amarga' Por eso estoy amarga' Al final ya pasó todo, de ti nada me ha quedado De ti nada me ha quedado, de ti nada me ha quedado Te llevaste mi querer, te llevaste tu calor Y en mi soledad yo muero, te ha llevado el amor Te llevaste mi querer, te llevaste tu calor Y en mi soledad yo muero, te ha llevado el amor Pero todo pasó, pero todo pasó Pero todo pasó, entre tú y yo Ay, pasó, pasó Pero todo pasó, pero todo pasó Entre tú y yo ¡Gosa, gosa, gosa! ¡A ver! Y esto es tan bomba Y esto es tan bomba Estoy tan enamorado Estoy tan apasionado ¿De quién? De la hermana desde Y cueste lo que me cueste Quiero que me la presente A la hermana desde La más bonita La hermana desde La más preciosa Yo me disfruto, sí Yo me disfruto, sí Hola La más bonita La hermana desde La más preciosa La hermana desde Yo me disfruto, sí Yo me disfruto Hermana desde Baila, tela, tela Mi corazón, tela, tela Cuando yo puedo morena Baila conmigo la noche entera Y por ella Mi corazón, la sé Te mueves de aquí para allá Mueve tu cadera al copas Me miran tus ojos ardientes Te alegran a mí Te abre más tristeza en mí Porque me adueñé yo de ti Te quiero y me quieres Juntos somos felices Ay, late, late, late Mi corazón, late, late, late Cuando yo puedo morena Baila contigo la noche entera Ay, late, late, late Mi corazón, late, late, late Cuando yo puedo morena Baila contigo la noche entera Síguelo bailando, síguelo gozando Chiquitita de Dios Oiga, sí Y bailando Bailando Chiquitita de Dios Estaba el negrito 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 Puma que puma su tabaquito El negro cantaba una melodía Porque estaba enamorado de la negrita Y la lucía Negrito puma puma Negrito puma puma Negrito puma puma Negrito puma puma Brincaba el negrito Hey, hey Tomaba tabaco Bailaba el negrito Hey, hey Negrito puma puma Oiga Negrito puma Negrito puma ¿Só brasileño? Al baile llegaron ellas Ellas que saben bailar Al baile llegaron ellas Ellas que saben bailar Y que todos las miraban Pues ninguna bailaba igual Y que todos las miraban Pues ninguna bailaba igual Todo se pregunta De dónde son esas mujeres Porque miran, miran Y todo el baile se entretiene ¿Qué es lo que tienen cuando se mueven? Las hijas de los Nicolás ¿Qué es lo que tienen cuando se mueven? Las hijas de los Nicolás ¿Qué es lo que tienen cuando bailan? Las hijas de los Nicolás ¿Qué es lo que tienen que cuando bailan? Que ya la orquesta no para más ¡Hace lo que vos dices! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, va, mueva, 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 mueva! ¡Hola! ¡Abuso! ¡Vamos, gato! ¡Vamos, gato! ¡Vamos, gato! ¡Vamos, gato, hua! ¡Vamos, guapa! Me paso noches en velas, días enteros en soledad No puedo seguir sufriendo, es un castigo si tú te vas Estoy llorando en vano porque no se me lo volverás Vuelvo loco, estoy sufriendo, ay estoy muriendo Sin tu cariño no sé vivir Vuelvo loco, estoy muriendo Estoy sufriendo, estoy sin tu cariño no sé vivir Oh, sal que maravilloso encontrarnos de pronto En esta fiesta que me aburre tanto Bailando nuevamente para mí Olvídate, sal de esa cueva tonta que montan los otros Y piensa que estas horas son para nosotros Están como pensadas para nuestro amor Osa, la noche quiere que sigamos juntos ¿Qué le vamos a hacer tú y yo somos distintos? Y el mundo queda fuera de nosotros dos Osa, ¿por qué no te decides a pensar un poco? Y das un salto fuera de este mar de locos Te puede envenenar tu pobre corazón Osa Laya, la llana, 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 la llana Que se calce, que se vaya Que me pasará mañana cuando tú estés conmigo Que me pasará mañana cuando tú te hayas ido Que me pasará mi amor A lo mejor no pasa nada Que me pasará si algún día tú te vas Que me pasará, que me pasará, que me pasará Si algún día tú te vas Que me pasará, que me pasará, que me pasará Nada, nada pasará Con tu amor no pasa nada A lo mejor me pasa todo No, no, no Con tu amor no pasa nada Que me pasará, que me pasará, que me pasará Si algún día tú te vas ¿Quién me pasará? ¿Quién me pasará? ¿Quién me pasará? Nada, nada pasa Nada pasará Enamoré y no sabía A quién amaba A quién amaba Profesional de la mentira Esa es tu vida Esa es tu vida ¿Por qué me enamoraste si tú no eras para mí? ¿Por qué me enamoraste si tú no eras para mí? Y mira que mal vencí Si yo no era para vos Y mira que mal vencí Si yo no era para vos En tu cara se dibuja toda la tristeza del amor perdido Te entregaste toda entera y hoy que estás tan sola no encuentras abrigo Ay como quisiera niña, será que por quien ahora estás esperando Secaría con mis besos todas esas lágrimas que estás llorando Romántica, romántica, romántica Te estoy esperando y juntos a andar por la vida tu mano en mi mano Romántica, romántica, romántica Olvida el pasado y aquel gran amor que soñaste Tendrás a mi lado Allá viene Soña Mariana que va bailando a toda mañana Con su bolsa de bajo el brazo va pa'l mercado bailando gaita Los muchachos que van cibando le van gritando y vas dejando Se baila cumbia, se baila ropa, baila merengue y hasta algún tango Ay como lo baila como se mueve y que Ay como lo baila escuchando Gaipeke Ay como lo baila escuchando Gaipeke Ay como se mueve y que Ay como se mueve y que, cuando baila escuchando gaita y que, escuchando gaita y que. La gitana a mi me engañó, la gitana a mi me engañó. Yo les tiré mi manito y la blanca ya me sacó. La gitana a mi me engañó, la gitana a mi me engañó. Yo les tiré mi manito y la blanca ya me sacó. Esa gitana a mi me engañó, esa gitana a mi me engañó. Yo les tiré mi manito y la blanca ya me sacó. Por eso tenés cuidado, no te dejes atrapar. Te llaman un momentito, seguro te va a engañar. Por eso tenés cuidado, no te dejes engañar. Esa gitana anda suelta y te puede engatusar. Cuidado con la gitana que la blanca te sacará. Esa gitana a mi me engañó, esa gitana a mi me engañó. Yo les tiré mi manito y la blanca ya me sacó. Y arriba las palmitas que va, 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 va. Vamos a bailar. ¡Ay, qué rico! Acércate mi amor, una noche más, y escucha mi canción. Una noche más, dejemos el dolor. Una noche más, una noche más. Acércate mi amor, una noche más, y déjate llevar, una noche más, aquel divio rincón. Una noche más, una noche más. Solo de noche nos podremos ver, junto al orquesta sintiéndonos bien. Solo de noche, solo de noche, solo de noche te quiero tener. Solo de noche nos podremos ver, junto al orquesta sintiéndonos bien. Solo de noche, solo de noche te quiero tener. Estoy enamorado de esa negra mala, de esa negra mala, sí, de esa negra mala. Y su mirada es tan dulce, ¡ay, cómo me atrapa! ¡Pulce! ¡Ay, cómo me atrapa, sí! ¡Ay, cómo me atrapa! Yo quisiera ser su dueño, el único dueño. Un poquito de su amor, solo pido yo. Un poquito más. Choy, choy, la negra mala. Choy, choy, la negra mala. Choy, choy. Ay, cómo yo amo a esa negra mala. Choy, choy, la negra mala. Choy, choy, la negra mala. Choy, choy. Ay, cómo lo siento, ella me iluminada. Yo no sé lo que me pasa, que ando medio trastornado. Ando medio trastornado, que ando medio trastornado. De bien no puedo dormir, ni de noche ando muy cansado. Ni de noche ando muy cansado, ni de noche ando muy cansado. Yo no quiero sospechar que mi suegra me ha cualichado. Eso es lo que a mí me pasa, por estar tan enamorado. Eso es lo que a mí me pasa, por estar tan enamorado. No quiero pensar que mi suegra me ha embrujado. No. No quiero pensar que mi suegra me ha embrujado. No, no. No quiero pensar que mi suegra me ha embrujado. Eso es lo que a mí me pasa, por estar tan enamorado. Eso es lo que a mí me pasa, por estar tan enamorado. Y acostumbré a ti Al sabor tan amargo de tus besos A creer que sin tu amor yo estaba preso Pues amar no es solamente cosa de un beso Me acostumbré a ti Me entregué de cuerpo entero sin ver las señales De tus caricias que luego fueron puñales Vas por ahí riéndote de quien engañes Porque te gusta andar enamorando Sin medir las consecuencias de tus años Mordiendo la mano del que te ha amado Jugando con el amor Jugando Porque te gusta andar enamorando Entre sábanas y camas naufragando Mordiendo la mano del que te ha amado Jugando con el amor y tus engaños Chiquitita Dios Que flaquito está quedando don Miguel Echeverría De prendieron cuatro velas y hicieron la brujería De prendieron cuatro velas y hicieron la brujería Esta gaita de las brujas la andan cantando por ahí Esta gaita de las brujas la andan cantando por ahí Yo nunca creí en las brujas pero que las hay, las hay Gaita Pa' tenerle miedo Gaita Pa' bailar de vida Gaita Pa' que no te pases Gaita Donde Echeverría Gaita Pa' tenerle miedo Gaita Pa' bailar de vida Gaita Pa' que no te pases Gaita Donde Echeverría Pase No pase Hoy me besó Asesina que mató mi corazón Volvió 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 Pídele si usted Que la asesina no le haga lo mismo Que me besó Me besó Me enamoró Me abandonó Ay, 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 ay Todo le di Todo le di Y su esclavo fui Me enamoró Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué rigor! Bailemos Rock, rock, rock Voy caminando en la noche pensando abrazarte Soñando en tu amor Has prometido quererme entregarme tus besos y tu corazón Sigo esperando el momento de tenerte cerca Sentir tu calor Soy un tanto enamorado, vivo ilusionado Pensando en tu amor Y tú, y tú Y tú, y tú Te vas en palabras En falsas promesas Y nada de amor Y yo, y yo Yo sigo esperando A que te decidas A darme tu amor Y tú, y tú Te vas en palabras En falsas promesas Y nada de amor Y yo, y yo Yo sigo esperando A que te decidas A darme tu amor ¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién se estará sintiendo como un remolino? Arrastrando con fuerza todos los caminos Esos que yo arrastré para mi destino ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? Va sintiendo este amor tan grande y profundo Arrastrando con fuerza todos los caminos Esos que yo arrastré para mi destino ¿Quién, quién, quién? Se lleva mis besos ¿Quién, quién, quién? Se roba mi vida ¿Quién, quién, quién? Dime quién ¿Quién? No digas quién ¿Quién, quién, quién? Se lleva mis besos ¿Quién, quién, quién? Se roba mi vida ¿Quién, quién, quién? ¿Quién? No digas quién Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y es que ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar Como una noria Vivir así Es morir de amor Por amor Tengo el alma herida Por amor No quiero más vida Que su vida Melancolía Vivir así Es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo Quiero ser algo más que eso Melancolía Chiquitita de Dios Baile la cumbia En la intimidad de mi habitación Presiento tus pasos Vuelve junto a mí Para así tener Tu cuerpo en mis brazos Si tu corazón Sabe de mi amor Cuando estás ausente Y en mi salida Tu cuerpo mujer Tortura mi mente No sé lo que hacer De seguir así Lejos y sin verte No escuchar tu voz No rozar tu piel Es como perderte Si tu corazón Sabe de mi amor Que en mi ser provoca Vuelve junto a mí Y para detener Estas ansias locas Viendo No te asombres Si te digo Lo que tu hice Una ingrata Con mi pobre corazón Porque fuego de tus lindos ojos Los negros Alumbraron el camino Lleno de otro amor Lleno de otro amor Y pensar que te adoraba Tiernamente Que a tu lado Como nunca me sentí Y por esas cosas raras De la vida Sin el beso De tu boca Yo perdí Amor de mis amores Reina mía Que me hiciste Que no puedo Que no puedo Consolarme Sin poderte Contemplar Ya que pagaste mal A mi cariño Tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre Nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente De esto No se esperará Que ganó Con decir Que una mujer Cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa Mi sufrir Se burlarán de mí Que nadie sepa Mi sufrir Se burlarán de mí Que nadie sepa Mi sufrir Se burlarán de mí Que nadie sepa Mi sufrir Si Ay, qué rico Chiquita de Dios Bailá la tuya Y decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que nacen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas y respuestas, llenas de esperanza Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Si tus manos no me aclaricias, no sería feliz Si tu boca no besara la mía, podría morir Si me faltase tu ternura y comprensión, mi vida perdería toda ilusión Sin tu cuerpo hacer el amor no tendría valor Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Si tus ojos no me iluminasen más Daría pasos falsos hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú Mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad es tú Mi vida tú, mi sueño tú Mi despertar, mi anochecer, mi hoy, mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad es tú Jamás, 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 jamás volveré contigo Maldita mujer Jamás, 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 jamás volveré contigo Maldita mujer Hoy me he dado cuenta Que jugas conmigo No te necesito aquí Eres un castigo De tanto quererme De tanto adorarte Maldita mujer Ya juré olvidarte Hoy me he dado cuenta Que no me haces falta No sabes qué decir No tienes palabras De tanto quererte De tanto adorarte Maldita mujer Ya juré olvidarte Jamás 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 besaré tu boca Jamás 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 no daré tu cuerpo Jamás 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 volveré contigo Maldita mujer Jamás 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 besaré tu boca Jamás 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 tocaré tu cuerpo Jamás 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 volveré contigo Maldita mujer ¡Vamos todos! ¡Allá! Maldita mujer ¡Otra vez! Maldita mujer ¡Síganos! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Viva! ¡Que chupada, que chupada, que chupada, que chupada, que chupada, que chupada, que chupada! ¡Sabor! ¡Enamorada! No te quiero ver sufrir así ¡Enamorada! No te quiero ver llorar por mí ¡Enamorada! Ay, no te quiero ver llorar así ¡Enamorada! No te quiero ver sufrir ¡Enamorada! Estás como una colegiala Estás perdida, loca por mí Si yo no te di ningún motivo ¿Para qué te fijaras en mí? Estás enamorada, enamorada de mí ¡Enamorada! Estás ilusionada, ilusionada por mí ¡Enamorada! ¡Enamorada! Estás enamorada, enamorada de mí ¡Enamorada! Estás ilusionada, ilusionada por mí ¡Enamorada! Te di todo lo que tengo de mi vida Te di cariño, te di amor y te di paz Y aunque pasen muchos años de no verte Estoy seguro que de mí te acordarás Eres feliz Todos esos días Esos días de amor y felicidad No quiero hoy Encerrarme en el pasado Pero te juro que te tengo que olvidar ¡Ey! ¡Vamos! ¡Sí, oh! ¡Ey! ¡Esto sigue! ¡Vamos! ¡Ey! Te di todo lo que tengo de mi vida Te di cariño, te di amor y te di paz Y aunque pasen muchos años de no verte Estoy seguro que de mí te acordarás Heriste de mí Todos esos días Esos días de amor y felicidad No quiero hoy encerrarme en el pasado Te juro que te tengo que olvidar Tengo que olvidar, tengo que olvidar Tengo que olvidarme de tu cariño Y tu vanidad, baby Tengo que olvidar Tengo que olvidar, tengo que olvidarme Del daño en la sangre Pígalo, pígalo compadre, pígalo Ándalo, ándalo La llevo al baile porque sé que ella le gusta Sabe que le gusta, sabe que le gusta Pedido cervezas porque sé que ella le gusta Sabe que le gusta, sabe que le gusta Y cuando la orquesta comenzó a tocar bonito Me quedé mirando, me distraí un momentito Quise darme vuelta para hablar y ya no estaba Andaba en la pista, que me la devuelva Que me la devuelva, yo sé que le gusta bailar Pero que se la devuelva, pero que se la devuelva Yo sé que le gusta bailar, pero que vuelva Pero que pena, 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 pena Tiene mi corazón Tiene mi corazón Cuando te fuiste lo abandonaste Tú lo dejaste por una traición Pero que pena, pena, pena Tiene mi corazón Muéreme pena de tristeza Parcita o qué dos Muéreme pena de tristeza Parcita o qué dos Pero te fuiste tú, te fuiste, te fuiste Sin dejarme un adiós Mi corazón no lo olvida Nunca y cuando regrese no busque perdón Pero que pena, pena, pena Tiene mi corazón Muéreme pena de tristeza Parcita o qué dos Muéreme pena de tristeza Parcita o qué dos Ay, ay, ay Sí Vamos todos La pena, 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 quedó sembrada Quedó sembrada en mi corazón La pena, 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 quedó sembrada Por eso el pobre se marchitó La pena, pena, queda sembrada Quedó sembrada en mi corazón La pena, pena, queda sembrada Por eso el pobre se marchitó Sí ¡Ay, mujer! La pena, pena, quedó sembrada Quedó sembrada en mi corazón La pena, pena, queda sembrada Por eso el pobre se marchitó La pena, pena, queda sembrada Quedó sembrada en mi corazón La pena, pena, queda sembrada Por eso el pobre se marchitó Sí Y arriba que va, que va, que va Goza, goza, goza Chiquitita De Dios ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay, qué rico! Y quién sí no No, no, no puedo vivir contigo Porque la gente lo que quiere es que tú y yo vivamos como enemigos Porque la gente lo que quiere es que tú y yo vivamos como enemigos Qué quiere es la humanidad Qué quiere es la humanidad La humanidad Qué quiere es la humanidad Qué quiere es la humanidad Qué quiere es la humanidad La humanidad Qué quiere es la humanidad Y el que no hace palma es un aburrido, pero es total Total, total, total Corecito Fíjalo, papá La humanidad, ¿qué quiere la humanidad? Si yo llego tarde a casa, nunca se cansan de hablar La humanidad, ¿qué quiere la humanidad? Vení, vení, baila con la salama Chiquitita de Dios, eso Ay, 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 ay Al chazamiento de la hija de Marzalos Se casó, se casó y se probó Se casó, se casó y se probó Se casó, se casó y se probó No te cases nunca Se casó, se casó y se probó Después de la ceremonia nos fuimos pa'l hotel La levanté en mis brazos y el umbral yo lo puse La deposité en la alcoba y un beso yo le robé Tomamos una champagne y ahora yo les contaré Se sacó la peluca y la tiro sobre el sofá Se sacó el vestido y lo dejo sobre el sofá Se sacó los zapatos y lo dejo sobre el sofá Se sacó el corpiño y lo dejo sobre el sofá Y escuchan todos ustedes lo que les voy a contar Después de sacarse todo casi me pongo a llorar Que siga contando, que siga contando Que siga contando, que siga contando Se sacó Se sacó, se sacó, que mujer El ojo de vida la tiro sobre el sofá Las dos piernas postizas y la dejo sobre el sofá Ay, esa tanguita la dejo sobre el sofá Toda la dentadura y la dejo sobre el sofá Y escuchan todos ustedes lo que les voy a contar Después de sacarse todo casi me pongo a llorar Se casó, se casó y se bromó 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 Si te enamoraste de alguien Dime tú con quién te vas Pero yo qué daño te he hecho Dime tú por quién te vas Si te enamoraste de alguien Dime tú con quién te vas Pero yo qué daño te he hecho Dime tú por quién te vas Te vas para no volver Y no creas que eso me duele Que tonto fui al dejarte jugar con mi corazón Pobre del que va a parar En tus brazos sin saber Lo mala que eso es en dar tu vida y tu querer Si te enamoraste de alguien Dime tú con quién te vas Pero yo qué daño te he hecho Dime tú por quién te vas Si te enamoraste de alguien Dime tú por quién te vas Pero yo qué daño te he hecho Dime tú por quién te vas Seguimos, seguimos Que el año se va, se va, se va, se va Ya está perdido ¡Ay, qué rico! ¡Cuál es el chiquito! ¡Cuál es el chiquito! Me engañas, me engañas por demás Y te casaste Te fuiste con el otro ayer Y te casaste Espero que te vaya bien Y te casaste Espero que le seas fiel Y te casaste Y de mí te acordarás ¡Eso! ¡Eso! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Oiga! ¡Eso! Y arriba la patina Pero con fe ¡Eso! ¡Oh! ¡Eita! Ayer te he visto pasar enamorada Iba sonriente del brazo de tu amado Por lo que creo que ya te has olvidado De mí, de todo, de nuestro pasado Ayer te he visto pasar enamorada A bien tu rostro Aires de alegría Es otro el dueño De tu fantasía Se está muriendo Toda la vida mía Desde que no está Me olvide del tiempo Desde que no está Odio ese momento Desde que no está Me atrapó el silencio Desde que no está No me queda aliento Desde que no estás, mujer Prefiero el infierno Desde que no estás, mujer Prefiero el infierno ¡Aya! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! Hoy te lo llevaste todo Lo hiciste a tu modo Todo, todo Me prometiste todo, mujer Todo, todo Como hiciste con él Todo, todo Me prometiste todo, mujer Todo, todo Como hiciste con él Te burlaste de mí Te burlaste de él Y lo perdiste todo Pero tu vanidad Pudo tu ingenuidad Y lo perdiste todo Te burlaste de mí Te burlaste de él Y lo perdiste todo Todo, todo Pero tu vanidad Pudo tu ingenuidad Y lo perdiste todo Vamos a bailar ¡M climática de la CIA! ¡M climática de la CIA! ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? La comparo con las sombras, resplandece como estrellas Les faltan a las demás, eso que les sobra a ella ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Me domina, me enloquece, ignorarle es imposible Lo que tiene esa mujer me parece irresistible ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Qué tiene esa mujer? Te ando flotando en la vida ¡Mamacita! ¡Ay Dios mío! ¡Carago, bam, bam, bam! ¡Eh, eh! ¡Sí! ¡Carago, bam, bam, bam! ¡Eh, eh! Y con esa miradita que me das de medio lado Tú me dejas mi negrita ¡Locado! ¡Locado! Y con esa miradita que me das de medio lado Tú me dejas mamacita ¡Locado! Mujer Olvídame si mueres Ya ves A ti ya te olvidé Me cansé de sentirme abandonado De tus besos desbocados Olvídame tú también Mujer La vida es una sola Ya ves Yo siempre frente a ti Tú también debes sentirte dichosa Porque tienes quien te quiera Olvídame tú también ¡Eso! ¡Ojalá! ¡Ay, qué rico! ¡Baila, baila, baila! Olvídame si mueres Olvídame mujer Yo de ti ya me olvidé Y tú también Tienes que olvidar porque si no vas a sufrir Olvídame si mueres Olvídame mujer No te guardo rencor Porque yo siempre Puse lo mejor para salvar a nuestro amor Para que siga la vida Para que viva la vida Para que sigamos santo ¡Oh, baila! Para que siga la vida Para que viva la vida Para que sigamos santo ¡Oh, baila! ¡Cara con papá, papá! ¡Eh, eh! ¡Cara con papá, papá! ¡Vamos, chino! ¡Eh! Consígueme 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 Muchacha, consígueme eso Consígueme 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 Muchacha, consígueme eso Mira que sufro por tu muchachita linda Mira que loco Yo vivo por tu querer No seas tan mala Mamita, consígueme eso Que es solo un beso Te hago lo que yo te pido Consígueme 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 Muchacha, consígueme eso Consígueme 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 Muchacha, consígueme eso ¡Ay, amor! Consígueme 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 Muchacha, consígueme eso Ay, mira que sufro por ti Muchachita linda Mira que loco Yo vivo por tu querer No seas tan mala Mamita, consígueme eso Que es solo un beso Y amor, lo que yo te pido Sí Esto se está acabando Óyeme Al mambo Al mambo Bailando que se acaba Bailando Sí Cáraga Bambambá Tiene tema para todas las chiquititas de Dios Déjame que te quiera Ay, déjame que te quiera Déjame que te quiera Porque no puedo con esta espera Mi amor fue tan triste Como un jardín sin flor Hoy renace el capullo Te lo debo solo a vos Tantas horas perdidas Sin saber que estabas vos Hoy renacen a mi vida Hoy renace mi vida Dame, dame tu amor Déjame que te quiera Déjame que te quiera Déjame que te quiera Porque no puedo con esta espera Déjame que te quiera Déjame que te quiera Déjame que te quiera Porque no puedo con esta espera O me quieres o me dejas O yo te tengo que olvidar Para estar así contigo Yo prefiero terminar Que te quiero y tú lo sabes Pero el juego no me va Ni seguir con tus caprichos Ni tu forma de pensar Muchas veces me arrepiento Y otras me dejo llevar De tus vagos sentimientos Y tu forma de pensar Yo que siempre fui un tonto Y mil veces te creí O me tomas o me dejas Solo quiero ser feliz Dime de verdad Que has sido conmigo Si he sido tu amante O yo he sido tu amigo Quiero convencerme De que algo ha quedado De todo lo bueno Que siempre te he dado Dime si mentías Cuando me abrazabas Y al darme tu cuerpo Después tú me engañabas Quiero convencerme Si es pasión o locura Tantas cosas juntas Tantas amarguras Tantas amarguras Tantas amarguras Tantas amarguras Gracias por ver el video.